En un rato continuamos con lo que está pasando en los lugares donde más duele, pero les decíamos, espionaje M. Mariano, ¿cómo venimos con el tema? Porque fueron semanas donde se está mostrando, se está terminando de evidenciar lo que nosotros veníamos advirtiendo, pero esto de hoy es fuerte. Sí, la verdad que han pasado muchas cosas. Hemos hablado de clientelismo M, hemos hablado de mesa judicial M. Ahora toca hablar de espionaje ilegal M y uno se pregunta a veces esta idea del inspector Clouseau, el superagente 86, es decir, gente de supuesta sofisticación en el mundo del espionaje que deja una CPU, que deja un disco rígido lleno de nombres, ¿no? Obviamente no fue tan sencillo. Hay una denuncia judicial que formalizó hoy la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, Cristina Camaño, ante la Justicia Federal, ante los tribunales de Comodoro Pi, donde expone una cantidad de pruebas que encontraron básicamente cuando se hicieron de la jefatura de la AFI. Entre ellas, este disco rígido, esta memoria, a donde estaban borrados los documentos, pero que tras una recuperación que se hizo de los mismos, se encontraron nombres de 87 dirigentes políticos, dirigentes sindicales, periodistas, con sus direcciones de mail. Y esto es lo importante, no eran direcciones de mail institucionales, no era, ahí lo vemos a Carlos Tomada, por ejemplo, exministro de Trabajo, no era c.tomada.trabajo.gob.ar, sino direcciones personales de mail, a donde uno entiende que vuelca a cosas más sensibles habitualmente. Violando todo tipo de garantías, todo tipo de derechos, claro que sí. Sí, a ver, básicamente la Constitución Argentina establece que están prohibidas las maniobras de inteligencia interna, ¿no? Entonces, obviamente, esto puso sobre alerta a toda la dirigencia nacional, y no solo... Estos son algunos, perdón, porque ahora vamos a cambiar, estos son algunos de los que habían sido, o los que estaban siendo espiados. Sí, veíamos a Martín Sabatella, veíamos a Verónica Magario, la actual vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires. Digo, porque ahora vamos a cambiar la placa y vamos a ver a los que estaban del otro lado. Claro, porque no fue un espionaje que uno podría pensar políticamente orientado solamente a buscar las falencias o buscar las cuestiones para señalar de la entonces oposición. También hubo un espionaje sobre los mail personales de Laura Alonso, de Nicolás Massot, de Ernesto Sanz, el radical, los radicales Mario Negri. Sí, evidentemente había una maniobra de gran escala que lo que buscaba era hacerse de información por parte de un presidente que asumió el cargo, esta maniobra data desde junio de 2016, son donde están las huellas digitales de esta maniobra, de un presidente que asume la jefatura de Estado con el bagaje del espionaje de su propia familia. Recordemos eso también. Sí, y aparte en el momento donde estaba más alta la opinión sobre Mauricio Macri, cómo llegó el macrismo ahí al poder y llegó con esa idea también. Quedate conmigo. Enseguida te voy a dar más datos porque realmente hemos hablado con la gente de la AFI y hay cuestiones casi desopilantes, por no decir tragicómicas. Perfecto, aparte me tenés que contarme algo de un armario. Pero quedate conmigo porque vamos a entrevistar a uno de los que veíamos en la placa, a Rodolfo Taylade. Primero, Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Estás del otro lado? Sí. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, ¿cuál es la sensación frente a la evidencia, frente a la demostración de que pasaba esto? Y de que algo que se venía advirtiendo que pasaba en el macrismo, pero la evidencia de que evidentemente que se daba, de que lo vimos y con los nombres. Rodolfo, ¿cuál es tu sensación hoy? Mirá, en principio quiero ver un poco cuál es la profundidad que tuvo el seguimiento, por lo menos en mi caso, el acceso a mi casilla de correos. De todos modos, la verdad que no estoy sorprendido para nada, por varias razones. Primero, por la tradición del macrismo y de Mauricio Macri en particular. Segundo, porque durante cuatro años fui uno de los que denunció permanentemente a los servicios de inteligencia del macrismo y además denuncié al gobierno permanentemente, así que me imaginaba que tenían, por un lado me imaginaba que tenían interés en seguirme y en buscarme algo. Pero fundamentalmente porque algunas fuentes que conservaban en casa de gobierno durante el gobierno de ellos, inclusive en la AFI, me avisaban de esto, digamos, de que claramente había un dispositivo, no solamente del tema de acceso a los médicos, sino también de espionaje y seguimiento. Así que, nada, por suerte voy a poder demostrarlo, ojalá que lo pueda hacer. Todavía no conozco ni la denuncia ni el contenido de la evidencia, pero seguramente va a ser así. Taylade, ¿qué tal? Los saluda Mariano Martín. Quiero preguntarle por qué, haciendo un breve repaso mental, uno por momentos se sorprende de algo que pareciera hasta burdo encontrarse con un disco rígido, si bien borrado con su información, con la posibilidad de recuperarlo y encontrarse con este espionaje. Y uno recuerda, por ejemplo, el asesor de Dante Sica, que olvida un fajo de 10 mil dólares en un cajón. Uno tiene presente en estos últimos días la vicepresidenta de la Nación, dejándole un audio de WhatsApp a un dirigente de su misma alianza política, apretándolo en una causa tan sensible como la de la AMIA. Y uno se pregunta si estamos frente a un amateurismo severo, a un acto de impunidad, o que en todo caso también podemos pensar que esto fue todo armado para dejarlos pegados al anterior oficialismo, a la alianza Cambiemos. ¿Qué hipótesis podemos desarrollar? Mirá, Mariano, yo creo que hay una mezcla de torpeza y de sensación de impunidad. Son las dos cosas. No creo que sea atribuible a solo una, esta serie de cosas incomprensibles, sobre todo en áreas como la inteligencia, digamos. Así que, pero fundamentalmente, si me das a elegir cuál de los dos factores influyó más, yo creo que había una sensación de impunidad, porque yo adelanto, esto, digamos, si me pincharon el mail mío, lo único que iban a encontrar ahí era trabajo, básicamente las denuncias que compartía con mi equipo de trabajo, eventualmente alguna gazetilla de prensa, pero, y no creo que el resto de las personas que fueron espiadas usara demasiado el mail para cosas sensibles o que les interesara demasiado. Por lo tanto, quiero, ¿a dónde apunto? A que esto es, me parece, algo de lo más niño, de la gravedad más leve de lo que vamos a encontrar en lo que fue en la revisión de la gestión de la AFI, periodo 2015-2019. Esto es un juego de niños en relación, primero con el espionaje político, segundo con la corrupción, ahí me parece que hay que poner un foco especial, porque ya estamos viendo algunos números que son asombrosos. El nivel de gastos reservados de esta gestión comparado con el gasto mensual de la gestión de Mauricio Macri, que estábamos hablando de casi mil millones de pesos por mes en gastos reservados, cuando esta gestión el otro día acusó menos de 100. Perfecto, Rodolfo, te vamos a volver a convocar para cuando avance esto y aparte para charlar esto de los gastos, que también es algo que nos interesa. Muchas gracias por atendernos. Mariano, me decías que también encontraron algo en un armario. Sí, abrieron un armario y se encontraron con un sobre. Adentro del sobre había cartas de amor y balas. ¿Qué había? Cartas de amor y balas. Así, eso encontraron en un armario de la AFI, allí donde hacían sus labores Silvia Magdalani, el número uno Gustavo Arribas, donde estaba este famoso gabinete B, el señor 8, el señor 5, todo un esquema que fue desbaratado en buena medida por la actual intervención. Recordemos que en el tramo final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se cortaron los gastos reservados de los cuales hablaba recién Rodolfo Taylade. Y que rápidamente restituyó, apenas asumió Mauricio Macri, que son básicamente esa caja de donde surgen todo este tipo de operaciones irregulares. La famosa caja chica. Y que andas a ver si no era también para la campaña. Muchas gracias Mariano. Cartas de amor y balas. ¿Se puede llamar algún libro? Creo que...